¿Cómo estáis? Espero que bien. Voy a etiquetar. ¿Pero las pones antes? Mi tweets me las quito. A ver. ¿Están no? Podcast. Eh, papapapapa. Ah, podcast. Eh, martes. No sé. No sé qué más etiquetas poner. Y que de momento se quedan así, ¿vale? Vale, sí. Vale. Estamos en directo, ¿verdad? Correcto. Muy bien, chicos. Ya estamos un día más, un día menos. Ese sí. ¿Cuándo los días? ¿Sabes que queda menos tiempo? Para morir. Eso no. A ver, vamos a empezar. Eh... Las noticias salvadas. Vale. Tengo 4, pero me ha dicho que hay una que tengo que dar sí o sí. Así que esa sí la doy. Pero esto, me ha dicho que da igual si no las doy. Así que depende del tiempo. A lo mejor luego las doy o no, ¿vale? Esperamos con la primera. Eh... La asociación... Hace una recogida de juguetes para los niños más peques. Cada año, ¿vale? Entonces, desde el 13, o desde hoy, hasta el día 30. ¿Vale? De diciembre, obviamente. De este año. ¿Vale? Y... Básicamente eso se hará la recogida. Básicamente. Y el horario es de 11 a 1. Y de 5 a 7. ¿Vale? Martes, miércoles y jueves. Y ya está. En el barrio de La Solana. Para los que estáis en mi pueblo. ¿Y dónde es? No soy de aquí. No sabéis dónde es. ¿Vale? Así de claro. Vale. Ahora. Vamos. Cositas. ¿Vale? Noticias. Curiosidad. O como lo quieras llamar. Se llama. ¿Sabías qué? Ya sabéis qué. Podcast de Sofie 20. O sea, del mundo de Sofie. Consiste básicamente. En curiosidades. Y alguna noticia del pueblo. ¿Vale? El barrio ya ha dado la primera. Y ahora vamos con curiosidad. ¿Sabías qué? Esto ya lo sabía. Pero bueno. Es que yo busqué información. ¿Vale? Puse en Google. ¿Sabías qué? Y todo lo que salía. Yo ya lo sabía. Entonces dije. Tengo que escoger una. Entonces pues he escogido esta. ¿Vale? ¿Sabías que tu celebro? Tu celebro. Tu celebro. Tu celebro. No sé hablar. Tu cerebro necesita 20 minutos. Para saber que has comido suficiente. Por eso. Es importante comer despacio. Es decir. Cuando tú. Tienes hambre. Tenemos la costumbre. De comer. En plan. Como muy a lo loco. Entonces. Para que el cerebro. Asimile. De que te has alimentado. Tienen que pasar 20 minutos. Por lo tanto. Tienes que comer despacio. Para que el cerebro. Se de cuenta. De que lo has alimentado. No sé si me explico. No sé si me habéis entendido. Hay que comer despacio. Primero. Porque si no te atragantas. Eso para empezar. Segundo. Porque. El cerebro. No asimila. Te has alimentado. Al cabo de 20 minutos. Entonces. Si tardas 5 minutos. En comer. Tu cerebro. No asimilado. Que te has alimentado. Y por eso. Sigues teniendo hambre. ¿Me he explicado ahora? O no me he explicado. Vamos joder. Eh. Es que. Es que saben que decir las dos. Vale. Eh. Luego. Vamos. Con. Yo tengo recetas. Así que. Lo he sustituido. Por. Un. Eh. Primer auxilio. ¿Vale? Vamos. A ver. Que primer auxilio. Podemos. Trata. ¿Vale? A ver. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Pa 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 pa. Espérate. Que tengo que mirar en el. El índice. El índice. Hmm. Podemos mirar. Déjame que mire. Mirar. No lo tienes preparado. No. Lo tengo improvisado. ¿Qué pasa? No tengo improvisado. Vale. Me voy a ir. A. ¿A dónde voy a ir? Mira. A esguince. Que yo. Eh. He tenido. He llegado a tener esguince. Que puedo. Dar sobre ello. Vale. Lo leo. ¿Leo? Un poco. Lo que hay que leer. Me gusta. Menos mal. No hay mucho texto. No hay mucho texto. Así que. Está bien. Se producen. Primero lo leo. ¿Vale? Se producen por un desgarro. De los ligamientos. Que sostienen los huesos. A la altura de las articulaciones. Se trata de lesiones. Muy dolorosas. Que pueden confundirse. Con fracturas de hueso. Esto es verdad. Porque cuando. Me torcí el pie. Pensaba que me lo había roto. Y no. Era. Era un esguince. Pero. Hay algo. Que seguramente. No lo ponga aquí. Pero yo te lo digo. Porque yo soy más lista. Que el libro. Bueno. Y también. Porque me lo dijo el médico. También te lo digo. Existen. Tres. Grados. De esguince. ¿Vale? Está el grado. Uno. Que es el más leve. De todos. Que es el que yo me hice. Luego está el grado dos. Que es cuando el pie. Ya se pone morado. ¿Vale? Y luego está. El grado tres. Que es cuando parece. Que se ha roto. Porque te duele muchísimo. Y entonces. Parece una fractura. Pero no lo es. ¿Vale? Entonces. Espérate que bajé el volumen. Que me estoy quedando sorda. Me estoy quedando sorda. Con la música. Vale. Continúo. Los síntomas del esguince suelen coincidir con los de fractura de hueso. ¿Cierto? Esto lo puedo afirmar. Espérate mejor. Como voy a estar así con el micro en la mano. Que es así como más profesional. ¿No? Pues. Esto. A tomar viento. Y hago así como las presentadoras. El accidentado siente un fuerte dolor en la zona que rodea la articulación. ¿Cierto? Dolor que se intensifique con el movimiento de la parte afectada. Básicamente. Cuando tú te tuerces el pie. ¿Vale? Parece que te lo has roto. Pero no te lo has roto. ¿Vale? Por eso hay que tener cuidado de no confundirlo con una fractura. ¿Vale? Y el médico tiene que saber bien si es una fractura o no. ¿Vale? A ver. Yo creo que eso se nota. No me roto nunca un pie. ¿Vale? No me roto nunca un pie. Pero sí me he hecho un esguince. Sé. Cómo duele. Pero claro. Imagino. El dolor de hueso. Roto. Y tiene que doler. Montón. Aunque hay gente que no le duele tanto. Como. No sé por qué. Porque tiene una fuerza interior. Pues. Pues que le hace soportar más el dolor. Aunque yo aguanto bastante el dolor. Yo soy de aguantar bastante. En la parte afectada puede aparecer un hematoma. Que es lo que he dicho yo antes. Que se irá desarrollando gradualmente. Es decir. Un moratón. ¿Vale? Un moratón. Y depende del grado que sea. Pues lógicamente lo tendrá más morado o menos morado. En el grado 1 no se nota. ¿Vale? La articulación afectada se hinchará de inmediato. O bien gradualmente. Cierto. El pie se te hincha. ¿Vale? Y si es fractura también. Una causa de esguince puede ser por propio. Por ejemplo. Un movimiento brusco. Como una torcedura del pie. Es decir. Lo típico. El típico esguince. ¿Sabes? A los que estáis en podcast. He hecho un movimiento. Así como que estoy torciendo el pie. Pero lo he hecho con la mano. Pero los que estáis viendo. Ya me entendéis. ¿No? Lo que yo quiero decir. Lo típico. Que vas por la calle. Y te lo tuerces. Si la lesión se produce en el pie. El tobillo. O la rodilla. Que puede pasar. El accidentado no podrá permanecer de pie. Sobre la extremidad afectada. No podrás apoyarte. Pues ahí ya lo pone. Básicamente. No puedes pisar. Es lógico. Porque si te duele. Pues no puedes caminar. En condiciones. Esto lo sé por experiencia. Lo sé por experiencia. Se ayudará al accidentado. A adoptar la posición. Que le resulte más cómoda. Y se levantará la piel. La piel no. La piel no. Por favor. La parte lesionada. ¿Vale? Si la lesión es reciente. Es decir. Si te lo has hecho ahora. Por ejemplo. Que también te digo. Si te lo haces al momento. También tienes que saber diferenciar. Si es un esguince. O es una rotura. ¿Vale? También te digo. El libro este es de hace años. ¿Vale? O sea. Que tampoco le hagas mucho caso. Es de hace muchos años. A ver. ¿Dónde está el... Esto? Espérate. ¿Vale? Ahí está. Eh... Estaba mirando. Lo del directo. Si la lesión es reciente. Se aplicará una compresa fría. Para reducir el soporte de sangre. Y disminuir el hinchazón. ¿Vale? Te imagino que eso ocurre. Porque cuando se desgarra el músculo. Sangras. Y por eso sale el hematoma. El hematoma. ¿Vale? Eh... Se cubrirá la zona con una capa gruesa de algodón. Hidrófilo. Y se ha... Hidrófilo es como un estilo de tela. ¿Vale? Como una gasa. Eh... Supongo. Y se fijará en una venda suave, enrollada. Lo más adecuado es una venda de esguince. Por sí. Lo mejor para un esguince yo creo que es ponerte una venda. ¿Vale? Si la lesión se produce en la muñeca. ¿Vale? El codo o el hombro. Se sostendrá el brazo afectado con un cabestrillo de brazo. Para no poderlo mover. ¿Vale? Si solicitara ayuda médica para precisar el alcance de la lesión. ¿Podría ser necesaria una radiografía? Es verdad. Porque a mí me dijeron. Vale. A lo mejor te podemos... Vamos a hacer una radiografía. Pero luego. Como... Ya me encontraba mejor. Pero no del todo. O sea. Primero me encontré mejor. Y dije. Vale. Pues no voy. Luego me fui a peor. Y dije. Vale. No me hace falta la radiografía. Porque yo sé que esto es un esguince. Y luego se me fue yendo. Ojo. El esguince no se cura de un día para otro. Que quede claro. No se va de un día para otro. A ver. Esto lo dejo aquí. Lo sé por experiencia. ¿Vale? Estuve casi un mes. Por ahí más o menos. A ver. Así recomendación. Espérate. Recomendación. Y frase. Y reflexión de la vida. ¿Vale? Frase. O sea. Viñeta. O como lo quieran llamar. Vale. Mira. Este. No hagas caso a los demás. Los demás. Esta es la viñeta. Esta es la viñeta. Que si quieres. Puedes hacer captura. Ahí está. Ahí está. Vale. Y. Esa es la. Esa es una viñeta. Y vamos con la segunda frase. A ver. La frase. Segunda frase. Segunda viñeta. O como lo quieras llamar. Vamos. He intentado soltar. Vale. Mira. He intentado soltar. Cuando no podía. Esta es muy buena. Esta me gusta. Esta viñeta. No quise soltar. Cuando tuve oportunidad. No he podido soltar. Cuando sí quería. He seguido tirando. Cuando no estaba atado a nada. Me he ahogado. Muchas veces. Otras veces. Me he arropado. Vale. Esta es muy buena. La verdad. Muy buena la viñeta. Dejo por aquí la. La de esto. Por si queréis hacer. Captura. Espérate. Ahí. Podéis hacer captura. Si queréis. Vale. Pues estas son las dos. Frases. ¿No? De la vida. O como lo quieras llamar. Recomendación. Del libro. Este. ¿Vale? Recomiendo. Este libro. De Jordi Sánchez. El de la casa vecina. Antonio Recio. Mayorista. No limpia pescado. ¿Eh? Acuérdate. Y. Es un libro. Que. Cuenta. Historias. Reales. ¿Vale? Básicamente. Historias reales. No sé cómo explicarlo. Son historias reales. ¿Vale? Para. Que entendamos. De que no todo el mundo. Bueno ya lo ponen en el nombre. ¿No? Nadie es normal. Quiere decir. Que. Cada persona. Tiene su historia. Y. Y que. Tiene sus rarezas. Eso significa. ¿Vale? Y entonces está muy bien. Porque en cada historia. Pasa algo. ¿Vale? Y tienen sus rarezas. La verdad es que sí. Está muy bien. Nadie es normal. Hay tres ovejas. Si queréis hacer captura. Ahí está. Vamos. Con la reflexión. De la vida. A ver. Reflexión. ¿Sabes por qué la gente. Buena no cambia? Porque a pesar de las desilusiones. Y esas. Y las malas heridas. No joder. No sé leer. Reflexión. ¿Vale? Vuelvo a empezar. ¿Sabes por qué la gente buena no cambia? Me siento identificada con la reflexión. ¿Vale? Por eso la comparto. Porque a pesar de las desilusiones. Y las. Muchas heridas. Recibidas. Ellos siguen pensando. Con el corazón. Es decir. Que a pesar. De. Todo lo que hayan pasado. Siguen pensando. Pues como son. Básicamente. Básicamente. A ver. Déjame mirar un momento. Las noticias. Vale. Mira. El domingo. 11 de diciembre. Se celebró. En San Andrés. De la Barca. ¿Este? Décima fira. De Nadal. 2023. La décima. O sea que. 10. Empezaron en 2013. Entonces. Si que son años. Por favor. Si que son años. Segunda. Bueno. Siguiente. El ayuntamiento. De San Andrés. De la Barca. Ha puesto en marcha. Esta semana. Una nueva. De edición. De la campaña. Comercio seguro. Que pretende. Incrementar. La sensación. De seguridad. En las calles. Condiciendo. Con. Coincidiendo. Con la época. De navidad. La campaña. Prevé. Aumentar. El número. De agentes. Uniformados. En la calle. Con el objetivo. Incrementar. La sensación. De seguridad. Y prevenir. Robos. Y estafas. Creo que se refiere. A que han puesto. Guardas de seguridad. Por la calle. Para evitar. Ciertas cosas. ¿Sabes? Inauguración. De la exposición. De pesebres. Pesebres. Es el Belén. ¿Vale? Lo que pasa es que aquí. En Cataluña. Por lo que decimos. Pesebre. Ven a ver. Los pesebres creados. Por artistas locales. Con la participación. De la escuela municipal. De música y danza. De San Andrés de la Barca. De San Andrés de la Barca. Que nos cantará. Diferentes. Villancicos. Navidad. 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 Vale. Pues. Oye. Yo creo que. Lo tengo todo ya. Lo he explicado. Absolutamente todo. Me quedaba lo de la receta sencilla. Pero. Entre que se me ha olvidado. Y. Me daba pereza buscarla. Lo reconozco. Y. Y. Y ya está. Y. Porque claro. Pensé. Para no hacer. Cada semana. Lo mismo. Pues esta semana. Puedo poner. Los de primeros. Auxilios. ¿Sabes? Las puedes decir nosotros. De primeros auxilios. Pues espérate. Que busco. ¿Vale? No me exijas tanto. No me exijas tanto. Ahora vengo. A ver. O sea. Ahora vengo no. Ahora. Miramos. A ver. Mira. Vamos a buscar. Calambre. ¿Vale? A ver. Que hay que hacer. Ante un calambre. Por. Página 29. Ven aquí. A ver. 29. Por. No sé. Pasar página a un libro. ¿O qué? Aquí. Vale. Los calambres. ¿Qué hay que hacer. Ante un calambre. Vale. Vamos a leer. Que pone. Aquí. A ver. Vale. Esto es otra cosa. Ok. Repito. Lo leo. Y lo vamos comentando. Un calambre es un dolor repentino. En una extremidad. Causado por. La contracción de un músculo. O grupo de músculo. Es decir. Cuando se contrae. Un músculo. Tiene un calambre. Vale. Normalmente. Volviendo a estirar los músculos afectados. Se alivia el dolor. Normalmente. Tú lo has dicho. Normalmente. Suele ocurrirle a una persona. Que ha sudado mucho. Correcto. Porque se enfría el músculo. Luego. Y luego. Se contrae. Cosas de deportistas. Yo lo entiendo. Y para aliviar su estado. Se le hará. Tomar. Un vaso de agua. Con un cuarto de cucharita de sal. Cucharadita de sal. Creo que es por el sodio. Si no me equivoco. Por lo de la cucharadita de sal. Creo que es por lo del sodio. Vale. Los tres tipos. Espérate. ¿El otro es el del pie? Vale. Sí. Los típicos. Falta el del pie. Chiquillo. Libro. Te falta el del pie. Pero bueno. Te lo dejo pasar. Porque es antiguo. A ver. Calambre. En la mano. Se enderezarán los dedos doblados. Estirándolos más. Es decir. Cuando te da un calambre. En la mano. Vale. Enderizas. O sea. Es decir. Si están doblados así. Intentas. Estirarlos. Hacia atrás. Vale. Así. De atrás. Para que se vaya. El músculo. No sé si me explico. Para que el músculo se relaje. Calambre. En el músculo. En el músculo. En el muslo. Enderezar las rodillas del accidentado. Estirar la pierna. Básicamente. Estirar la pata. Es estirar a la extremidad. Correcto. Inferior. Hacia arriba. Vale. O sea. Si estás así. Estiras la pierna. Y. Hacia adelante. Y se empujará. Suavemente. Con firmeza. Hacia la rodilla. La rodilla. La rodilla. Hacia abajo. Es decir. Que. Se pone. Imagínate que esta es la pierna. Vale. Entonces. Se estira. Vale. Esta es la rodilla. Lo pongo así. Vale. Esta es la rodilla. Pues. Se. Se hace esto. Vale. Se estira. Y. Puesta así la rodilla. Se estira. Hacia abajo. ¿Me he explicado o no me he explicado? Y luego. Espérate. Vale. Si es este. Es este. Alguien ha explicado. Si no. Lo buscáis por Google. Que lo explicará mejor. Calambre. De la pantorrilla. El típico. Se enderezará la rodilla. Del accidentado. Y se empujará el pie. Todo lo posible. Hacia la tibia. Lo estoy imaginando. Y vaya dolor. Es decir. Lo mismo. Se estira. Es decir. Se estira. La pierna. Y. Lo que es. El pie. Vale. Que sería esto. Se hace así. Para. Estirar. ¿Me he explicado o no me he explicado? Ya que estoy. Estiro en el otro. Ya que estoy. Estiro. Con el otro brazo. Ya está. Ya he estirado. Ya he estirado. Vale. Pues. Pues ya está todo dicho. ¿Qué más quieres que te diga? Yo creo que lo he dicho todo ya. ¿Vale? Creo no. Lo he dicho todo ya. Entonces. Quito la música. ¿Vale? Porque ya hemos terminado. Llevo 23 minutos. Recuerdo que esto estará subido en Spotify. Y en YouTube. ¿De acuerdo? No sé qué número es. Creo que es el 6. O el 7. Creo que es el 6. Pero bueno. Y nos vemos. A la próxima. ¿De acuerdo? Y. Chao. Chao. Adiós. Bye. 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 Adiós. 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 Gracias.